Un décimo turno de la banca Marchioni, primera acción con su florín, compra este cometa que directamente se descarta y procede a activar una victoria, que activa la victoria santa, activa la victoria santa de Torquemada. Entonces, con su segunda acción, con su segunda acción, reclama la victoria por religión suprema. Entonces, ¿cuál es la condición que debe de cumplir para declarar la victoria santa? Vamos a ver si se cumple. La victoria santa dice que el jugador que la reclama, para conseguirla, debe tener más puntos en la religión suprema que ningún otro jugador. Entonces, primero vamos a ver cuál es la religión suprema. La religión suprema es aquella que cumpla dos condiciones. La primera de ellas, que tenga más alfiles de su color, o sea, más alfiles del color de la religión suprema, que alfiles de las otras dos religiones combinadas. En este caso, vemos que la religión musulmana tiene un alfil y catolicismo y protestantismo suman cero. De modo que esa condición, el islam, la cumple. La segunda condición para que una religión sea declarada suprema es que en sus teocracias tiene que tener más piezas de su color que ninguna de las otras dos religiones combinadas en la suya. Entonces, primero vamos a identificar las teocracias en juego. Aquí, el papado es una teocracia católica, que tiene una pieza. Y ahora vamos a ver las demás teocracias. Teocracias reformistas, teocracias protestantes, no hay ninguna. De modo que esa suma cero. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que queda son las religiones, las teocracias musulmanas, que son Hungría, Bizancio y los mamelucos. En Hungría hay dos piezas, en Bizancio hay una pieza y en los mamelucos hay dos piezas musulmanas. O sea, el islam suma cinco piezas en sus teocracias y las otras dos religiones combinadas en sus respectivas teocracias suman una. De modo que el islam es la religión suprema y ahora sí comprobamos que Marchioni tiene dos puntos de prestigio en el islam. Comprobamos que la banca Fuguer no tiene ningún punto de prestigio en el islam. Por tanto, la victoria en esta partida es contra todo pronóstico porque hay que decir que Fuguer en el último turno se ha posicionado muy bien. ha conseguido monopolizar prácticamente todas las concisiones en Europa arrebatándole muchas a Marchioni. La victoria se la ha llevado Marchioni por la victoria santa. Bueno, esta ha sido la partida de ejemplo de Pag Renaissance a lo largo de once turnos. Es la primera vez que yo he jugado una partida de este juego, aunque haya sido de esta forma guiada. Yo hice esto fundamentalmente para aprender yo mismo a manejar las reglas, pero como ya también comprobé que no había hasta donde yo he visto no hay gameplay en YouTube en castellano, pues me animé a subir esta partida de ejemplo que vuelvo a comentar, como dije en el primer vídeo, está en la BGG. Aunque eso sí, bueno, pondré el enlace, pero a partir del turno 8 hay algunos fallos que yo más o menos he tenido que ir corrigiendo sobre la marcha para asegurarme de que todo estaba correcto. De todas formas, si alguien ve estos vídeos, si alguien detecta algún fallo, pues yo le agradecería que me los comentara para, por lo menos en los comentarios de los vídeos, indicarlo. Bueno, espero que os haya gustado la partida, espero que os haya animado a echarle partidas al Pag Renaissance, porque la verdad es que es un juego que a mí, yo viendo esto, yo digo que esta es la primera partida que echaba, que he jugado, bueno, he jugado entre comillas, porque no he dejado de seguir un guión, pero bueno, he tenido que improvisar un poco al final. Es un juego que me ha encantado, genera una narrativa muy, muy, muy interesante, y jugando con otros jugadores, esto tiene que ser una fiesta, un toma y daca continuo, de tomar control de imperios, arrebatar imperios, arrebatar concesiones, lanzar guerras sin piedad para modificar el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego que, bajo mi punto de vista, merece mucho la pena, que tiene una fama de ser un juego complejo, bueno, principalmente porque lo es, pero la complejidad, como habéis visto, no le viene por las reglas, también podríamos entrecomillarlo, pero las reglas en sí son muy sencillas, bueno, sencillas mecánicamente, quiero decir, son dos acciones por turno y ya está, y el abanico de las reacciones es relativamente reducido. La dificultad en el juego está en saber evaluar en cada momento la situación que hay, quién puede optar a una victoria y hacer lo posible por evitar que alguien que no sea nosotros se la lleve. Como diría el señor K, de la Calúdica, yo creo que una de las mayores verdades que yo escuché acerca de este juego, a la vista de lo que he comprobado, es que en este juego conviene ser siempre el segundo para pegar el salto cuando los demás jugadores menos se lo esperen. Bueno, nada más, espero que, de nuevo, os repito, espero que os haya gustado, y, bueno, si queréis comentar algo o alguna cosa, pues estaré encantado de responder a lo que podáis ir diciendo. Un saludo.